y aquí por amamoros está introduciendo otra vez con los camioncitos por ejemplo este camión de una tonelada de media fotón como ven vienen en dos colores blanco plateado es doble corona corona montañera pueden ver es un camión especial para cualquier tipo de trabajo un modelo PM3H pueden observar, 0 kilómetros también minibuses camiones hay vagonetas vamos a ver por dentro este es el motor de una de mil kilómetros cilindrada motor toyota doble árbol de leva y 6 válvulas pueden ver pueden ver observar un hermoso camión solamente tres mil quinientos con todo incluido en gambes y penos listo para llevarse y y y y